A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 14. Y le voy a pedir que pongamos mucha atención y solamente le voy a leer unas palabras que son las que necesitamos para el tema de hoy. Dice así. Todos los que beban del agua que yo les doy, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Pueden tomar su asiento y si no salimos de acuerdo con la Biblia que usted está leyendo, es porque yo le estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Escogí esta Biblia porque me explica un poquito más este versículo y se lo leo una vez más la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice, todos los que beban del agua que yo doy, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hoy quiero centrarme en Jesús, que es el que habla a la mujer de Samaria. Y le dice, el que beba del agua que yo le daré. Aquí es donde yo quisiera que pusiéramos atención. Porque de pronto nosotros, sin saber lo que estamos diciendo, podemos decir, Jesús es el agua de vida eterna. Y aunque nosotros amamos al Señor, y sabemos que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Pero con el hecho de mencionar a Jesús, estamos mencionando a la persona, estamos mencionando al varón, estamos mencionando al ser humano. Que se manifestó ciertamente como Espíritu Santo en el vientre de María. Porque no hubo padre humano que pudiera depositar la semillita que normalmente se deposita para que pueda concebir la mujer. También nos dice por allá en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo o la palabra. Y en Juan 1, 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra de Dios fue hecha carne. Aquí me voy a detener porque hoy estamos comenzando un día especial. Donde vamos a buscar quitarnos cualquier duda o cualquier cosa que no estemos interpretando correctamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le decía que estamos leyendo en Juan capítulo 4, versículo 14. Y quien está hablando es Jesús. No está hablando el Espíritu, es Jesús. Aunque habla por el Espíritu o el Espíritu habla a través de Él. Sin embargo, de quien salen las palabras y quien está mirando al Señor son los discípulos. Son personas como usted y yo que le están escuchando y están viendo a un varón. Ponga atención en esto porque después voy a preguntar o me voy a gozar si me llena de, no de preguntas, sino más bien de cosas que usted descubrió. Porque eso sería muy hermoso poder decir, esto lo entendí, esto no lo entendía y ahora poderlo hacer. Amén. Entonces, ponga usted atención. Allá estaba el Señor Jesús, un varón semejante a este que le habla. Y ahora me refiero, que tenía un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu humano. Fíjese bien, usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Un día vamos a hablar acerca de eso. El asunto es, que quien dijo, el que beba del agua que yo le doy, era el Señor Jesús. Las palabras estaban saliendo de un ser humano. Por eso aún los mismos judíos no creían que era el mismo Dios en forma humana. Ellos decían, y quien es este, de donde tanta sabiduría y de donde tantos milagros. Que no es el hijo de María, el hijo de José, para ellos era hijo de José. Que no están aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros, de donde saca tanta sabiduría. O sea, ellos mismos no creían que era el mismo Dios encarnado. Cuando el Señor se identificó como el mismo Dios en forma humana, rápidamente buscaron apedrearlo. Porque estaba escrito que aquel que tomara el nombre del Señor o se presentara como si fuera el mismo Dios, había que matarlo a pedradas. Así es que varias veces se escapó el Señor y se quedaron con los deseos de matarlo. Entonces, grábese esto, porque le digo, muchas veces nos vamos a encontrar con escritos. Por ejemplo, hay quien dice, Jesús es el agua de vida. Y suena bonito, pero hablar de Jesús es hablar de un ser humano. Lo primero, lo que vemos, de donde salen las palabras. Y no podemos decir nosotros, y aquí me voy a cruzar un poquito. Yo creo que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Nosotros no podemos decir nada más, Jesús es Dios. Porque no estamos diciendo toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque decir Jesús es estar señalando a un varón que nació de una mujer. Y nosotros no podemos decir que ese que vemos es el Dios que no se puede ver. ¿Se fijan lo que le estoy diciendo? Por lo tanto, es un error que nosotros digamos así directamente, Jesús es Dios. Pero si usted dice, Jesús es Dios encarnado. O Jesús es Dios manifestado en carne. O Jesús es Dios en forma humana. Eso es otra cosa. Entonces, hoy estamos con lo que dijo el Señor. En Juan capítulo 4, versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré. El Señor Jesús está haciendo referencia a la vida eterna. El Señor Jesús está haciendo referencia a la misma esencia de Dios. El Señor está hablando acerca del mismo Dios Espíritu. Que, como les digo siempre, no podía entrar a nosotros por causa del pecado. Pero ese mismo Dios que es Espíritu, primeramente tomó una humanidad. Por eso hemos leído que dice, se rompió el velo. El ser espiritual se cubrió de una humanidad para dejarse ver de entre los hombres o entre los hombres. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Estamos en este punto, donde el Señor dijo, el que bebiere del agua que yo le daré. Fíjese bien. Ahí tenemos a un varón. Ahí tenemos a una persona. Y no podemos decir, Jesús es el agua de vida eterna. Él está llamando y dice, el agua que yo te voy a dar. Me voy a adelantar un poquito. Toda persona que viene a Dios en estos días, tiene que encontrarse primeramente con Dios encarnado. Para poder encontrarse con Dios Espíritu. Ojalá que me entienda. Cristo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿Quién es Jesús? Es Dios manifestado en carne. Por eso dice, nadie puede ir a Dios el Padre. Que es Espíritu contra el cual pecaron Adán y Eva. Y después del pecado de ellos, nos heredaron el pecado. De manera que nosotros no podíamos ir directamente a Dios. O sea, no había forma. Y es cuando yo digo, no podíamos hacer un camino para ir a Dios. No podíamos nosotros por nuestros propios méritos ir directamente a Dios. No había forma. Acercarnos a Dios con nuestros pecados sería que nos destruyera inmediatamente. Así es que fue necesario que Dios mismo se acercara a nosotros en la persona de Jesús. Por eso ya lo vamos a ver mañana que por allá en Romanos capítulo 5 versículo 10. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La pregunta es ¿Quién nos reconcilió con Dios? Si nosotros decimos que Cristo Jesús o Jesús el Cristo. Fíjese bien, primeramente es Dios el que nos reconcilia con Él mismo. Por eso el Señor Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 5 versículo 10, hermanita? Oiga, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Deténgase ahí. Nosotros no podemos decir nada más Cristo nos reconcilió con Dios. Tenemos que decir, Dios nos reconcilió con Él mismo manifestándose en la persona de Jesús. Porque al manifestarse en la persona de Jesús, adquirió, tomó esa humanidad en esta tierra que al ser perfecta era la más adecuada para el sacrificio. Entonces, no fue Jesús, por eso le digo, hay muchos detallitos que hay que tomarlos en cuenta. No fue Jesús el que nos reconcilia con Dios, separadamente de Dios. Es Dios el que nos reconcilia con Él mismo en esa manifestación en carne, en esa manifestación humana. Y si no, mire lo que dice ahí en Segunda de Corintios 5.19. Ponga mucha atención, porque como le digo, aunque de pronto podemos encontrar escrituras que digan eso. Por ejemplo, podemos encontrar escrituras que digan, Jesús nos salvó y nosotros lo recibimos. Pero debemos de tener acá en mente que es Dios el que nos salva en Jesús. ¿Verdad? O sea, hay que tomar en cuenta estas cosas. ¿Qué fue lo que le dije habiéndole leído Romanos capítulo 5, versículo 10? Que dice ahí, que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oigan, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Como si alguien estuviera separado de Dios, el Señor Jesús, y estuviera reconciliándonos con Dios. Pero yo le digo, no es el Señor Jesús separado. Jesús no puede estar separado de Dios. Dios no puede estar separado de Jesús para la redención humana. Entonces yo lo que le dije es que había una enemistad de nosotros para con Dios. No fue de Él para con nosotros. Porque nosotros, en nuestros primeros padres, nos revelamos a Dios. Y le faltamos al respeto a Dios. Y nosotros fuimos los que nos enemistamos con Dios. Y Dios nos buscó desde el principio, como atraernos a Él y no le hicimos caso. Hasta el final, tuvo que venir Él mismo para tomar una humanidad perfecta, sin pecado. Para que así, esa humanidad pudiera servir para el sacrificio perfecto y poder quitar nuestros pecados. Entonces, una vez más. Porque le dije, vamos a entrar en una forma de estudiar todavía más fácil. Le dije, tomando en cuenta Romanos capítulo 5, versículo 10. Éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El punto aquí es, ¿quién nos reconcilió con Dios? No podemos decir Jesús. Porque sería como separar a Jesús de Dios. Y sería como que teníamos que decir, el Señor Jesús fue el que nos lleva a Dios separadamente. Ya estamos separando ahí. Pero le dije, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, 19. ¿Qué dice? Oiga, Dios, Dios estaba en Cristo. Deténgase ahí. No siga más. No siga más. Dios estaba en Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios estaba en Cristo. Entonces, ahí le voy poco a poco. Según Romanos 5, 10. ¿Qué fue lo que sucedió en Romanos 5, 10? Éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. ¿De qué manera? Por la muerte de su Hijo. Entonces, pensando en esto, ¿dónde nos estaba reconciliando Dios con Él? En el sacrificio. Precisamente. Fíjese, en el sacrificio. ¿Y dónde se estaba llevando a cabo el sacrificio? En la cruz. Fíjese bien. Por eso, es que, yo siempre les he dicho, que no está correcta la interpretación o lo que está escrito. Ahí donde dice, supuestamente el Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se dice, Dios abandonó a Jesús. La única separación que hay es por la muerte. Porque tenía que morir verdaderamente aquella humanidad la cual Dios había tomado. Era una humanidad semejante a la suya y a la mía que podía morir. Por lo tanto, era lo único que podía suceder. Que muriera la persona de Jesús. Vamos entendiendo hasta ahí. Entonces, cuando dice, segunda de Corintios 5.19, Dios estaba en Cristo. En otras palabras, Dios, que es Espíritu, hizo habitación en esta tierra. Estuvo entre nosotros, en forma humana, en forma de hombre. Dios estaba en Cristo. Ahora, ¿qué estaba haciendo según, segunda de Corintios 5.19? Estaba reconciliando consigo, esa palabra, consigo, quiere decir, con Él mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y según Romanos 5.10, ¿Dónde reconcilió o cómo reconcilió Dios a los hombres? Por la muerte de su Hijo. Entonces dijimos, ¿Dónde nos estaba reconciliando Dios? En el sacrificio. Entonces, ¿Estaba solo el Señor Jesús? No. Él dijo, mi Padre conmigo está. Yo no estoy solo. ¿Por qué iba a decir cuando estaba en la cruz, por qué me has abandonado? Alguien pueda decir, hermano, pues usted dijo que por la muerte. Pero ahí estaba hablando todavía. Un muerto ya no habla. Y mientras no hablara, ahí estaba Dios. Cuando ya nos reconcilió es cuando el Señor dijo, consumado es. Y ahí terminó. Ahí hubo la separación por la muerte del Señor. Pero mientras estaba hablando, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado ahí. El asunto es este. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios en Jesús. Amén, hermanos. Volvamos a Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Se recuerda qué es lo primero que vemos ahí? En lo que estamos estudiando. El que bebiere del agua que yo le daré. Oiga eso. El que bebiere del agua que yo le daré. El Señor Jesús al decir el agua o el agua viva. Se estaba refiriendo a la vida eterna. Estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Estaba refiriéndose a la misma esencia de Dios Padre que es Espíritu. Por eso ahí mismo en Juan capítulo 4, versículo 24. El Señor tiene el cuidado de decir Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más, le digo que es muy peligroso leer cualquier cosa. Porque de pronto alguien escribe y usted lo va a encontrar en muchos libros. Hablando de Juan capítulo 4, versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré. Dice, se convertirá en él en una fuente que salta para vida eterna. Y de pronto si nosotros decimos emocionados y gozosos o escribimos un libro. Y decimos, el Señor Jesús es el agua de vida eterna. ¿Cómo vamos a decir el Señor Jesús si estamos refiriéndonos a la persona, al varón? ¿Qué es la vida eterna o qué es el Espíritu Santo o qué es la esencia espiritual de Dios? No podemos decir eso. Y el Señor Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré. Y para beber el agua que el Señor nos dará es por la fe en que Él murió por nuestros pecados. Y que resucitó de entre los muertos. A eso es a donde podemos y debemos enfocarnos. Cuando dice el Señor, el que beba del agua. Que yo le daré, ¿cómo se va a beber el agua? Esto tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con el sacrificio que Cristo llevó a cabo. Que se ofreció voluntariamente. Esto tiene que ver con la resurrección. Al recibir nosotros por la fe, el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que hace posible que el Espíritu Santo se manifieste a nuestro espíritu y fluyan esos ríos de agua de vida eterna. O ese mover del Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces cuando el Señor dice, el que beba del agua que yo le daré. Está preparando a sus oyentes para que se enfoquen en el sacrificio y la resurrección. Por eso si ustedes se fijan, ahí mismo en Juan 7.39. Juan 7.37 dice, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Qué quiere decir alzó la voz? Gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga esto. Estaban celebrando una fiesta los judíos muy especial. De allá cuando Dios les dio agua que salió de una roca. Y la Biblia dice que Moisés tuvo que golpear la roca. Y de la roca golpeada hay un canto que dice, de la roca herida salió agua de vida. Entonces ahí podemos nosotros ver que estaban los judíos celebrando una fiesta donde recordaban cuando Dios les dio agua de la peña. Y dicen que usaban una jarra de oro muy especial para esas actividades. Y la llenaban de agua y la derramaban sobre el altar. Mientras cantaban algo que está en Isaías que habla acerca de sacar aguas de la salvación. O sea, eran servicios muy especiales. Venía el sacerdote con aquella jarra de oro llena de agua y la derramaba sobre el altar. Y toda la gente recitando una escritura del Antiguo Testamento. Luego me voy a meter en ella otro día. Pero mientras que el sacerdote derramaba el agua. Los demás guiaban al pueblo con ese canto, como un canto, como una escritura que recitaban. Mientras que se derramaba el agua. Y toda la gente imagínense en qué situación emocional se encontraban. Porque estaban recordando algo glorioso seguramente que solo se oían aquellos cantos especiales. O aquellas palabras que hacían sentir a uno algo allá adentro. Y de pronto, a una distancia, el Señor se puso de pie. Quiere decir que estaban todos en un ambiente muy especial. Y de pronto, el Señor rompió el orden. Fíjese bien. De pronto, el Señor se puso de pie. Y les gritó. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Lo que están celebrando era un símbolo. Lo que están celebrando era algo que se les dio en el Antiguo Testamento apuntando a mi llegada. Ya estoy aquí. Ya se cumple lo que ustedes recibieron en símbolo hace muchos años. Pero miren lo que dice el Señor. Si alguno tiene sed. Se está refiriendo a la necesidad de recibir la vida espiritual. La vida eterna. El Espíritu Santo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Él no está diciendo. Yo soy el agua de vida eterna. Él está diciendo. Vengan a mí y beban el agua de vida eterna. Y cómo es que ellos debían beber el agua de vida eterna. Tenían que allegarse a Cristo con fe. En el sacrificio y la resurrección para que la vida eterna viniera a ellos. Entonces le digo una vez más. Estamos oyendo a Jesús. Y estamos mirando a un varón que está hablando. Por eso ahí dice. El que cree en mí. Ahí habla de la fe. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces. El Señor Jesús. Hablando de la persona. Del ser humano. No eran los ríos de agua viva. El Señor Jesús. Aquella humanidad. Iba a ir al sacrificio. Iba a morir en el sacrificio. E iba a resucitar de entre los muertos. Para que la gente pusiera su confianza en ello. Y así pudiera recibir esa vida eterna. Ese Espíritu Santo. Si me está entendiendo hermano. Porque le digo. Nosotros amamos tanto al Señor. Y nos gozamos. Y podemos decir. El Señor Jesús. Es el agua de vida eterna. O el Señor Jesús. Es el río de agua viva. Pero hay que tener cuidado. El Señor Jesús. Es Dios manifestado en carne. Llevando a cabo un sacrificio. Para que nosotros nos adueñemos. De ese sacrificio. Y creamos en la resurrección. Para que así fluya la vida eterna en nosotros. En otras palabras. Recibimos a Dios hombre. Y al recibir a Dios hombre. Nos encontramos. Con Dios Espíritu. Hay algunas preguntas en su mente. Vea lo que dice por ahí. En Juan capítulo 14 versículo 7. Vamos a ver que dice la palabra de Dios. Oiga. Está hablando Jesús. Si me conocieseis o si me conocieras. También a mi Padre conocerías. También a mi Padre conocerías. Fíjese bien. Y algo más dice. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Fíjese. Está hablando el varón. Al decirle está hablando el varón. Le digo está hablando Dios encarnado. Dios en forma de hombre. Y está hablando. A través de ese varón. Que ellos podían ver. Y podían oír. Y él les decía. Si me conociesen a mí. Si supieran quién soy yo. Conocerían a Dios en forma humana. Y al recibir los beneficios. Que trae Dios en forma humana. Que es el sacrificio. Y la resurrección. Entonces. Terminarían quedándose. Delante de Dios Espíritu. No sé si me expliqué. El Señor Jesús. Jesús. El varón. El hombre. El que tenía una humanidad. Semejante a la nuestra. Les dice a los judíos. Si ustedes realmente me conocieran. Ellos podían decir. Nosotros te conocemos. Eres el hijo de José. Eres el hijo de María. Tus hermanos son estos aquí. Naciste en Belén. Creciste en Nazaret. Nosotros te conocemos. Pero él no les estaba diciendo eso. Si ustedes supieran realmente. Quién es Jesús. Este que ustedes miran. Pero en lo espiritual. Ustedes pueden saber dónde nació. Quiénes son sus familiares cercanos. Cómo se crió. Pero si ustedes conocieran. El trayecto. De la gloria. A la tierra. En la persona de Jesús. Porque hay partes. Donde el Señor Jesús dice. Ustedes son de abajo. Y yo soy de arriba. Verdad. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero aquí estamos con este punto. Bien importante. Si me conocieran. Si me conocieran. O sea. Si ustedes lograran tener la revelación de quién soy yo. Nosotros podemos saber ahora que es el mismo Dios manifestado en carne. El mismo Dios hecho hombre. El mismo Dios hecho hombre. El mismo verbo hecho carne. Pero la gente ahí no lo sabía. Y dice. Si me conocieran. Si lograran ustedes tener la revelación de quién es Jesús. Terminarían dándose cuenta que es Dios manifestado en carne. Y que allá en el sacrificio. Ese cuerpo es herido. Y fluye la gloria de Dios. Porque era. Haga de cuenta. La gloria de Dios que había venido a esta tierra. Detenida por una compuerta. Que era la persona de nuestro Señor. Se hiere aquella persona. Se rasga el velo y se derrama. Se derrama la vida eterna. Ojalá que me esté entendiendo. Ahí venía contenida. Porque. Es más. Mire lo que dice. Colosenses 2.9. Grábese esto. Porque lo vamos a estar. Repitiendo en un rato más. Solo le leo algunas escrituras. Para que nos demos. Cuenta. Que dice la palabra de Dios. Grábese. Lo que dijo el Señor. En Juan. Capítulo 14. Versículo 7. Si me conocieseis. También a mi Padre conoceríais. Si no logramos. Tener la revelación. De quién es Jesús. Menos vamos a conocer. Quién es Dios. Pero si tenemos la revelación. De quién es Jesús. Que es Dios manifestado en carne. Terminaremos descubriendo. Que estamos delante del mismo Dios. Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué dice Colosenses 2.9? Porque en él habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. Deidad quiere decir Dios. Por lo tanto. Si nosotros miramos. Que dice. Porque en él habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiere decir eso? Dice. En él. En esa persona. En ese hombre. En ese varón. En él habita. Fíjese bien. Habitar. ¿Qué quiere decir habitar? Vivir. Tener su domicilio. Dice. En él habita. Toda la plenitud de Dios. En ese cuerpo. En esa persona. Toda la plenitud de Dios. Está viviendo ahí. En otras palabras. Ese que ustedes ven. Es el único hombre agradable a Dios. No hay otro. Por eso era el hijo de Dios. Usted y yo decimos. Ahora somos hijos de Dios. Pero somos. ¿Se acuerda que? ¿Cómo somos hijos de Dios? Ya lo hemos leído mucho en Romanos. 8.15. Hemos recibido el espíritu de adopción. Somos hijos adoptados. El Señor Jesús es el único hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Cristo. Adoptados por creer en Cristo. Entonces. Grábese esto. Porque en él. En la persona de Jesús. Habita. Habita. Y su habitación. Vive. Está. Y la pregunta aquí. Ya que tenemos tiempo es. ¿Hasta cuándo estuvo la plenitud de Dios en la persona de Jesús? ¿Hasta que expiró? ¿Hasta que entregó el espíritu? Al morir así plenamente. Hasta ahí. Estuvo la plenitud de Dios. Porque tenía que morir aquel cuerpo. ¿Ve? Y al tercer día. Y aquí nos vamos a meter ya en más. Escrituras. Al tercer día. Aunque dice Dios le resucitó. Eso lo vamos a ver otro día. Pero allá. Cuando el Señor echó. Fuera los que estaban cambiando monedas. Y vendiendo animales en el templo. El Señor les dijo. Porque le preguntaron. ¿Y qué credenciales muestras tú? Para andar haciendo esto. De echar a la gente del templo de Dios. Y el Señor Jesús dijo. Destruyan este templo. Y se los levanto en tres días. Y ellos dijeron. ¿El templo? Cuarenta y tantos años. Se han empleado en levantar el templo. Y tú dices que en tres días. Y dice la escritura. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor dijo directamente. Destruyan este templo. Y en tres días se los levanto. No dijo. En tres días mi Padre lo levanta. Sino en tres días se los levanta. Y estaba hablando directamente el mismo Dios. Destruyan este templo. En el que moro yo. Fíjese bien. Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. En Él habita la plenitud de Dios en ese cuerpo. ¿Hasta cuándo habitó? Hasta el momento de la separación por causa de la muerte. Y al tercer día volvió a entrar el Espíritu que había estado en Él. Y lo levantó. Por eso dice Dios le resucitó de entre los muertos. Porque el mismo Espíritu que estaba en Él. El mismo Dios Todopoderoso. Volvió a tomar lugar en aquel cuerpo. Y se levantó de entre los muertos. Dale un aplauso al Señor. Creo que ya vamos entendiendo mejor. Déjeme leerle en otras Biblias. A mí me gusta leer otras Biblias. Y hay unas que van muy directo. Colosenses 2.9 Dice así en la Biblia Dios habla hoy. Ponga atención si usted no tiene la Biblia. Dice el verso 9. Colosenses 2.9 En la Biblia Dios habla hoy. Porque toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso de toda la plenitud de Dios? Todo Dios. Dios completito. Dice. Porque toda la plenitud de Dios. Se encuentra visiblemente en Cristo. Fíjese. Toda la plenitud de Dios. Se encuentra en Jesús el Cristo. Una vez más. Pero aquí no debemos decir. Aunque dice toda la plenitud de Dios. Está en Jesús. No podemos decir. Él es Dios. Porque estamos señalando al hombre. Al ser humano. ¿Verdad? Pero si decimos. Él es Dios encarnado. O Él es el verbo hecho carne. O es Dios en forma humana. Así sí. De la otra manera. Si decimos. Él es Dios. Estamos. Diciendo en parte. Que el que. Era espíritu. Dejó de ser espíritu. Y se hizo hombre. Y un hombre nada más. No nos sirve a nosotros. Es más. Si solamente vemos a Jesús como un hombre. No podemos ser salvos. Fíjese bien. No podemos. Porque ningún hombre. Podía ver que nos pudiera ayudar. Que nos pudiera salvar. Tenía que haber sido. Dios en forma humana. El que nos pudiera ayudar. Amén. Miren lo que dice en la Biblia. Traducción en lenguaje actual. En Colosenses 2.9. Le leo estas Biblias porque. Otras Biblias tienen. A veces definiciones muy especiales. Dice aquí. Cristo es completamente igual a Dios. Así nada más. Es todo lo que dice. Cristo es completamente igual a Dios. Por supuesto. Nosotros. Al conocer la escritura. Al conocer la doctrina. Debemos entender. Por qué. Es igual a Dios. Porque. Estamos mirando. Que ese que vemos ahí. Es la habitación. Ahí. Hizo su morada Dios. Completamente. Pero no podemos. Separar. A Dios de Jesús. Se encarnó. Tomó forma. Y se manifestó. Como un ser humano. Pero era un ser humano. Tan diferente a los demás. Que cuando se andaban ahogando. Sus discípulos. Le dijo al mar. Cálmate. Y se calmó. Y le dijo al viento. Aquietate. Y se aquietó. Y le dijo a Pedro. Vienen a cobrar los impuestos. Ve y tira. Un anzuelo ahí. En esa dirección. Y saca a un pez. Y abre la boquita. Y sacale una moneda. Y dáselos a estos. Y fue Pedro. Y tiró el anzuelo. Y picó un pez. Y lo sacó. Le abrió la boquita. Ahí venía la moneda. Y se las dio. Y se quedaban asombrados. Es que era el mismo Dios. En forma humana. Gloria a Dios. Bueno. Volvemos al punto donde estábamos. ¿Se recuerda donde estábamos? ¿Dónde comenzamos? Juan 4.14. Todos los que beban del agua que yo doy. Grábese bien esto. El Señor no está diciendo. Yo soy el agua de vida eterna. O sea. Yo. La persona. El hombre. Yo. Por eso cuando. Se acuerda por ahí en Juan capítulo 6. Les dijo el Señor a los discípulos. Si no se comen mi carne y se beben mi sangre. No pueden tener vida eterna. Y se asombraron y se escandalizaron los judíos. Pues que está diciendo este. Que somos caníbales que nos comemos a la gente. El Señor dijo. Coman mi carne y beban mi sangre. Y tienen vida eterna. Pero cuando usted lee Juan 6.47. Dice el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces. ¿Qué es comer y beber de Cristo? ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Es la fe. Tener fe. En el derramamiento de sangre. En el sacrificio. Eso es lo que quiere decir. Entonces acá. Cuando el Señor dice. El que beba del agua que yo le doy. El que beba del agua que yo le doy. Una vez más. Está haciendo referencia. A lo más importante. Porque. El clímax de todo esto. El total de todo esto. Era la comunión de Dios con nosotros. Grábese esto. Nosotros debemos pensar. Y me he encontrado en estos días. Con hermanos. Que. Ya conocen la palabra. Y como que se les hace. Que no debemos estar buscando. Llenarnos del Señor. Es decir. Que fluya el Espíritu Santo. Y como estamos en estos días. Nosotros no podemos. Más que meternos en la presencia de Dios. Y buscar. Que empiece el Espíritu Santo. A derramarse. Cuando digo a derramarse. A que fluya. En nosotros. En cada uno de nosotros. Porque va a ser la única manera. Como nosotros. Vamos a poder. Llenarnos de Dios. Y actuar. De la manera. Que a Dios le agrada. No hace muchos días. Les dije. Hermanos. Hermanas. Si no nos llenamos de Dios. En estos días. Prepárense. Para negar al Señor. Hermano. Pero como cree usted. Miren hermanos. Lo que veía yo. En El Salvador. En Guatemala. En Honduras. Hace 20 años atrás. Que usted sacaba su celular. Y estaba hablando con alguien. Y ya le venían. Y le ponían la mano ahí. Con una pistola en la cabeza. Y le quitaban el celular. Desde que empezaron los celulares. Empezaron en El Salvador. En Guatemala. Y en Honduras. Yo no lo vi antes en México. Pero en Guatemala. En El Salvador. Y Honduras. Usted sacaba su celular. Y ya tenía una pistola en la cabeza. Dame el celular. O te mueres. Y muchos se murieron. Por no dar el celular. Pues ahorita. Ya están apareciendo. En las noticias. Aquí en Estados Unidos. Allá por Nueva York. Está. Pero ahorita. Eso que. Está moviéndose en grande. Al rato. Los vamos a tener aquí. Ahora. Una vez más. Le digo. Si no nos llenamos. De Dios. Vamos. A. Hacer las cosas. Diferentes. Al rato. Al rato. Y cuando no. En estos días. Haya hermanos. Haya cristianos. Que tienen. La pistola. Debajo de la almohada. Por si acaso. Falla el Señor. Hermanos. Hermanas. El único que nos puede defender. Es Dios. Nadie más. Sería querernos defender. A nosotros mismos. Gracias a Dios. Que nosotros. Tenemos ese fundamento. Porque mire. Cuantos. Gastan. Cantidad de dinero. Y a la hora. De la hora. No solamente. No se pueden defender. Sino. Una arma. En manos. De una persona. Es. Un problema grande. Si uno no tiene. Ni. Si quiere un machete. Cierra la puerta. Y cierra las ventanas. Y no sale. Pero si tiene una pistola. Hermanos. Yo usé pistola. Y usted tiene pistola. Y aunque no pase nada. Ya sale con la pistola. ¿Ve? Y se le atraviesa alguien por ahí. Le dio un balazo hasta de error ahí. No podemos nosotros andar con eso. Entonces le digo. ¿Por qué estoy buscando yo todo esto? Que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy explicando esto? Puede haber personas. O puede haber hermanos. Que digan. Pues. ¿Para qué voy a estar en la iglesia? Si es lo mismo de todos los días. Y va a ser lo mismo de todos los días. Hasta que los que creen. Se llenen de la presencia de Dios. Fíjense bien. Hasta que los que creen. Se llenen. De la presencia de Dios. Y le voy a decir. Hay dos formas. De que. Se vea que hacemos bien las cosas. En la iglesia. Una es. Que el pastor esté constantemente. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Tienes que dejar aquí. Tienes que dejar allá. Eso no es de Dios. Así se lo digo. Hermano. ¿Cómo que no es de Dios? No. No es de Dios. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo que buscar. Enseñarle la palabra de Dios. Cuando usted crea la palabra de Dios. Cuando usted ponga toda su confianza en Cristo. Que reciba por la fe el sacrificio. Y que crea que Cristo resucitó. Y que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Yo ya me quité de batallar. Fíjese bien. ¿Qué es lo que pasó el día de Pentecostés? Dice. Estaban todos ahí. Tranquilitos. Muy contentos. Confiados. Esperando. La bendición de Dios. Y les vino la bendición de Dios. Y cuando les vino la bendición de Dios. Dice. El Espíritu Santo se posó sobre cada uno. El Espíritu Santo tomó el control de cada uno desde adentro. Y dice. Todos hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablase. Al final. Cuando usted le ha hecho. En el capítulo 8. Dice que. Vino una persecución a la iglesia. Esta la permitió Dios. Porque estaban todos los hermanos ahí. No tenían. No tenían esa. Vamos a decir. No estaban poniendo atención al Espíritu Santo. Y vino una persecución. Y que curioso. Que. Solo a los doce apóstoles. No los persiguieron. Pero al resto. Se les echaron encima. Y a correr todos. Huyeron todos. Pero iba. Por un lado uno. Y otro por otro. Y otro por otro. Y donde quiera los paraba el Espíritu Santo. A Felipe le dijo. Te me detienes aquí en Samaria. Y les empiezas a predicar de Cristo. Felipe no dijo. Me vienen persiguiendo. No. Yo sigo corriendo. No hermano. Iban corriendo. Porque el Espíritu les dijo. Corran. Verá. Los asustó. Corran. Vámonos. Pero apenas llegaron al primer lugar. Donde había almas. Y le dijo. Aquí paren ya. Paren usted. Y paró Felipe. Y empezó a predicarles. Del reino de Dios. Y del nombre de Jesucristo. Dice la Biblia. Y la gente se arrepentía. Y se bautizaba. O sea. Que. Esa persecución. Era. Permitida. Por el Espíritu Santo. Estaban todos. Gozosos. Como estamos muchos cristianos. Solo en la iglesia. Y crece la iglesia. Y crece la iglesia. Ay que bonita está la iglesia. Ya se llenó la iglesia. Ya no cabemos en la iglesia. Perezosos. ¿Ve? Que lindos están ahí todos. Que bonita la iglesia. Pero. El asunto es. Que. Tenga. Que crezca la iglesia. Y le salgan hijitas. Por todos lados. Que salgan. Obras. En otros estados. En otros países. ¿Qué importa? Porque esa es la obra del Señor. Estamos entendiendo hermanos. Entonces. Grabémonos esto. Cristo dijo. El que beba del agua. Que yo le daré. Primeramente dice. No tendrá sed jamás. Quiere decir. No va a andar con esa angustia espiritual. Nunca. No va a andar dudando. No va a andar desanimado. Mientras que mantenga esa agua. Ahora. Graveses. Cristo dijo. El que beba del agua que yo le daré. Fíjese bien. ¿Qué más dijo? El agua que yo le daré. Se convertirá en él. En una fuente. Que salte para vida eterna. El que beba del agua que yo le daré. El que beba del agua que yo le daré. Al beber del agua que yo le daré. Se convertirá en él. En una fuente. De agua que salte para vida eterna. Si no hay deseos de beber. No va a haber una fuente fluyendo. ¿Para qué? Si no hay deseos de beber. Entonces. Nosotros debemos acercarnos. Y tener esa experiencia. Y seguir deseando de esa agua. La mujer dijo de otra manera. Porque ella pensaba que el Señor hablaba. Del agua del pozo de Jacob. Se acuerda que el Señor le habló del agua viva. Y dijo. Dame siempre de esa agua. Para que no tenga que venir a sacarle aquí. Ella pensaba que. Ya iba a hacerle brotar el Señor. Una fuente ahí en su patio. Ya iba a tener agua ahí. Pero el Señor hablaba del agua de vida. Y ese es un punto bien importante. Que no lo tomamos en cuenta. El que beba del agua que yo le daré. El que participe de lo que yo le doy. Fluirá. Se romperá. Se romperá. Esa fuente. Si no hay deseos de beber. No hay deseos de salir. La fuente está como aquella canción. De que. El chorrito se hacía grandote. Y se hacía chiquito. ¿Se acuerda? Allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Se hace chiquito cuando usted no bebe. Pues para que sale si usted no bebe. Para que va a estar saliendo si no lo necesitan. ¿Me está entendiendo? El que beba del agua que yo le daré. Al beber del agua que yo le daré. Cuando tome en cuenta el sacrificio y la resurrección. Que lo tenga vivo. Sentirá constantemente. La manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas. Tenemos que aprender. El significado. Del sacrificio. Y de la resurrección. Vamos a hablar mucho de eso. Que es precisamente esto mismo. Dijo Cristo. El que beba del agua que yo le daré. ¿Cómo se puede. Dar el agua de vida. A los demás. Cuando valoren el sacrificio. Y la resurrección. De Cristo. Fíjese bien. Nosotros podemos aquí ponernos a hablar mañana. Solamente del sacrificio de Cristo. Hasta el punto. Donde el hermano y la hermana lo sienta vivo. Y sentirá poder de Dios. Porque el sacrificio de Cristo venció al pecado. Porque Dios por medio del sacrificio de Cristo venció al pecado. Allá en. Hebreos 2.14. Dice que por medio del sacrificio de Cristo. Dios venció a Satanás. Por medio del sacrificio de Cristo. Leímos hace un rato. En Romano 5.10. Que nos amistamos con Dios. Tan poderoso es el sacrificio que nos unió. Fíjese bien. Que quitó la separación entre nosotros y Dios. Por medio del sacrificio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Se hizo la unión del ser humano con su Creador. Que tan poderoso es el sacrificio de Cristo. Estamos entendiendo. Entonces le digo. Para que vamos. Y así si le voy a decir ahorita. Va a sonar raro. Pero para que vamos a estar. Oiga bien. Perdiendo el tiempo momentáneamente. En estudios donde usted diga. Ah que tremenda profecía. Y ah que tremendo esto. O sea. Enseñanzas muy emocionalistas. Y no nos estamos preparando. Para lo que ya tenemos encima. Tenemos ya toda la maldad encima. Tenemos ya los castigos de Dios. Sobre la humanidad. Hermanos. Es terrible lo que está sucediendo en el mundo. Por todos lados. Está la situación tremenda. Ya no hay tiempo de hacer estudios. Muy emocionalistas. Muy bonitos. Que llamen mucho la atención. Y que digan. Ay que bonito estuvo ese estudio. No ya tenemos que ir. A lo que necesitamos. Necesitamos poder de Dios. Sin el poder de Dios. No vamos a estar tranquilos. Y seguros. No vamos a tener esperanza de nada. Sin tener el poder de Dios. Hermanos. No vamos a caminar. No vamos a hacer nada. Estamos llenos de cosas. Yo le digo así nada más. Ha habido predicadores. Que ha entrado una persona por ahí o por allá. Y se viene directo. Y los hermanos. Nadie se levanta. Y viene. Y le da unas bofetadas al predicador. Puede ser que un día no suceda eso. Porque Dios lo permita. Le sucedió a Pablo. Le sucedió a los apóstoles. Pero muchas de esas ocasiones. No tienen por qué venir a molestar. Pero necesitamos. Esa manifestación del poder de Dios. Usted necesita esa manifestación del poder de Dios. Porque hay mucha falta de fe. Hay mucha falta de confianza. Hay mucha preocupación. Hay mucha duda. Y nosotros necesitamos seguridad. Necesitamos sentirnos que el poder de Dios nos rodea. Aquí le voy a decir algo. Hay estudios muy bonitos. Y son bonitos. Hablar sobre los ángeles. Son hermosos los estudios. Pero ya en este momento. Ya no quiero. Que me den un estudio de los ángeles. No, no. Háblenme del poder de Dios. ¿Verdad? Porque necesito. Y no necesito el poder de Dios en mi mente. No necesito el poder de Dios en un libro. No necesito el poder de Dios en la Biblia abierta y en la sala. Necesito el poder de Dios en mi vida. Necesito que fluya la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y yo por eso les digo a los hermanos. Hermanos, hagan lo posible. Los que realmente no pueden venir. Gloria a Dios. Pero los que pueden venir. Vénganse. Porque a poco son los que Dios tiene preparados. Para en el momento de la necesidad. Correr con los otros que no tuvieron tiempo. Y poder atenderlos. Poder ayudarles. Poder auxiliarles. Y si no nos tiene para ayudar a los demás. Es para que usted mismo tenga fuerzas. Era el año 1988 aproximadamente. Yo estaba con una campaña en Ciudad Altamirano, Guerrero, en México. Terminé la campaña como a las 12 de la noche, ya que nos desocupamos. Bien cansado llegué al hotel y caí. Así de espaldas caí. Y estaba moviéndose el abanico ahí. Porque hace mucha calor. Y apenas viendo el abanico así. Ya estaba viendo un abanico en una iglesia muy grande. Estando en el hotel, me quedé mirando el abanico. Y estando mirando el abanico o el ventilador, ya estaba mirándolo en una iglesia bastante grande. Fíjese bien lo que le digo. Estaba mirando el abanico o el ventilador del hotel. Y de estarlo mirando, de pronto me vi mirando un ventilador en una iglesia. Y ya bajé la vista y me encontraba yo en una congregación muy grande. Y haga de cuenta que esta era la parte de atrás de la iglesia. Como allá, en aquel lado. Yo estaba parado allá recargado en la parte de atrás de la iglesia. Y se me hacía raro que tenía una espada, pero grandotota. Como de mi tamaño era la espada. Con dos manos la tenía aquí. Y allá estaba recargado. Y toda la gente cantando. Era la hora de la alabanza. Todos cantando. Y de pronto. Veo, había tres ventanas ahí. Había tres ventanas allá. Y veo a través de las ventanas de este lado. Yo estaba allá atrás y veo a las ventanas de este lado. Y de aquel lado veo a tres jóvenes que se mueven por fuera de la iglesia. Grandototes. Jóvenes. Bien fuertes. Y cuando yo los veo que se mueven allá. Pues dejan de ser de los que cuidan aquí la iglesia. Y la gente en una alabanza muy hermosa. Y en eso pasa el predicador. Así en la parte de allá de arriba. Tan grande como esto. Y corría de un lado a otro el predicador. Y daba unos saltos. Como con un avivamiento tremendo. Brincaba y hablaba y gritaba y decía. Y yo emocionado. Y dije que tremendo predicador. Y hermanos en eso que iba y venía el predicador con una fuerza tremenda. Se fijó hacia las ventanas donde se veían aquellos jóvenes. Y en eso los jóvenes tratan de meterse por las ventanas. Y cuando él vio que se estaban queriendo meter por las ventanas. Saltó por las otras de aquel lado y se fue hacia allá. Y esos jóvenes entraron y salieron para el otro lado. Y a mí me decían. Hermano usted de la espada. Corra. Ayude al pastor. Y yo dije ayudarlo con esos tres. No crea que me entraron muchas ganas. Pero si dije si tengo la espada es por algo. Y me encaminé con la espada. Apenas di unos pasos y una voz me dijo. ¿Y qué sabes tú de la vida de ese predicador? Y me detuve. Y aquellos jóvenes pasaron entre la gente. Y brincaron allá por las ventanas de este lado. Y al otro lado hermanos. Traían una espada del tamaño de la que yo traía. Lo hicieron pedazos literalmente así. Curioso yo no veía que saliera sangre. Pero si veía que lo estaban haciendo pedazos. Y mientras lo hacían pedazos. Vino una voz que dijo. Así haré con todos los predicadores. Que no hagan las cosas correctamente. Así haré con todos los predicadores. Y hermanos. En eso. Vi que venía una fila de vehículos negros todos. Y esa noche. Yo no te digo que ahí empezó. Pero a mí Dios me dijo. Vi allá de una colina que empezaron a aparecer. Una fila larga de vehículos. Todos negros. Como limusinas grandotas. Y en el de enfrente venía un hombre todo de negro. Con lentes oscuros. Muy sospechoso. Y una voz me dijo. Este es el momento que se le ha abierto la puerta. Para que entre. Y solamente oímos la voz que dijo. Es momento de huir. A esto los quería llevar. Al decirles. Que necesitamos llenarnos de Dios. Ustedes no se fijen si. Otros hermanos no vienen. Si usted puede venga. Porque a poco usted va a ir. A darles consuelo. Cuando. Ya se ponga la cosa difícil. Y si no va a ir a darles consuelo. Al menos. Para tener fuerza usted. Por donde vaya. ¿Por qué razón? Porque cuando. Yo vi aquellos vehículos. Y dijo aquella voz. Es tiempo de huir. De allá. Donde. Salieron los ángeles. A hacer pedazos aquel. Allá que lado era donde se vieron. Los vehículos que venían. Y dijo el Señor. Ustedes salgan por este otro lado. Y no paren. Y salimos. Hermanos. Lo curioso es. Que en un rato. Yo ya no vi. A hermanos. Caminamos. Corrimos un rato. Y yo veía hermanos. Por aquí. Por allá. Al rato. Me encontraba. Con gente. Loca. Así en pocas palabras. Con gente. Como drogada. Con gente. Como endemoniada. Feo. Todo. Y ya me encontré. Yo solo. Y de pronto. Hermanos. Era tanto. El cansancio. Que cuando menos. Acordé. Ya no tenía fuerzas. Para caminar. Y me quise caer ahí. Y viene alguien. Por detrás. Y me tomó. De aquí. De la parte de la espalda. Con unos brazotes. Y me dice. No es tiempo de parar. Hay que seguir corriendo. Y me dio. Miro un poquito. Y era uno de aquellos. Grandotes. Que habían hecho pedazos. Al pastor. Y me dio un miedo. Dije. Yo creo que este aquí. Va a acabar conmigo. Y me dijo. A ustedes. Yo he sido enviado. A ayudarles. Así es. Que corre. Y pues ya que lo sentí ahí. Pues dije. Ya que estoy aquí. Pues que me lleve así. Cargando. Y me dijo. No. Tú tienes que correr. Yo ya estaba acomodándome. Dijo. No. Aquí tú tienes que correr. Yo estoy para ayudarte. No para llevarte cargando. Y yo nada más le digo. Hermano. Hermana. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si el Señor. Me tiene aquí. Por todavía algunos años. Vamos a necesitar. La fortaleza espiritual. Y nosotros no debemos engañarnos. Usted y yo no debemos engañarnos. Mire. Yo soy el que voy al frente en este asunto. Y yo no me engaño. Yo no le voy a decir. Yo tengo lo suficiente. No. Hemos tenido lo suficiente. Para lo que hemos vivido. Pero para lo que vamos a vivir. Necesitamos algo más. Y yo estoy acá para llenarme de Dios. Seguro es. Y yo no me despierto. Gracias.